¡Merlín, querido! ¿Dala? Sí, soy yo, la dueña de la empresa. Pero Andrés me dijo que tenía que cerrar un contrato. Pero nunca pensé que fuese con vos. Sí, conmigo. Pero antes te voy a mostrar algo. ¿Qué tenés? Mira. O sea que me estás siguiendo. No, para nada. Estaba caminando por la calle y te vi hablando con un vagabundo. Pero es mi hermano. Y qué lástima que todos los medios se enteren que te estás vinculando con un vagabundo, erroñoso, sucio. ¿Te imaginás lo que van a pensar de vos? Todas las acciones de la empresa se van a caer. No, no, para esto podemos solucionarlo de otra manera, ¿sí? Sí, ya lo pensé. Vas a darle este contrato a Dani y me va a ceder todas sus acciones a mí. Yo nunca traicionaría a mi hermano, ¿ok? ¿Sí? O le hacés firmar esto a él, o si no, se te van a desplomar todas las acciones de la empresa. Vos decidís. Pensalo. Si no lo firma, vas a terminar en la calle y todo mugriento, sucio como él. Pensalo. Bye. 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 Bye.